Un emotivo recibimiento tuvo el técnico de comunicaciones Iván Franco Sopeño ayer en la celebración con la Junta Directiva del Club y Jugadores por la obtención del segundo tetracampeonato del equipo y su quinto título en la Liga Nacional. Sopeño dijo sentirse muy satisfecho y orgulloso de lo que consiguió su plantel y que espera hacer pocos movimientos para la próxima temporada. Sobre las posibilidades de dirigir a la selección nacional, el estratega argentino indicó que de parte de la Federación de Fútbol aún no ha tenido noticias. Sin embargo, no descarte esa posibilidad ya que todo dependerá de las circunstancias y de lo que platique Pedro Portilla, presidente de Comunicaciones, club con el que aún tiene seis meses de contrato. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.